El Hip Hop es enorme, no se lo tengo claro El Hip Hop es enorme, son ideas, son disparos El poder que se me ha dado, lo disperso cual bacteria El respeto que he ganado mantiene mi cara seria Esto marcó mi destino, mi camino y mi propósito Hip Hop es el banco donde dejo mis depósitos Sonando como grandes con el sonido de los Andes El rap nació en New York y ahora vive en todas partes Artes en las calles, batallas de freestylers No pueden pararlo, es como droga oculta en trailers Yo he sido testigo y sigo siendo practicante Ante tanta injusticia este ritmo es mi calmante Amante de la protesta, letra y flow es mi respuesta Rap me ha llevado a cuartas cuando nadie en mi cree Me dijo no seas don nadie, aprende a escribir y lee Sobresea a su enemigo pero haciendo que se ve La sensación no se explica si mi público me grita Necesita que le esté el coraje de los vietnamitas Solo voy contra ese mar de cabezas inconformes Me acompañan al unísono, el Hip Hop es enorme Un cuento decía que era parte de mi vida El firme pensamiento de calles y avenidas Si trabajas muy duro nunca falta la comida De los necesitados aprovechan distinguidas personas Saben ayudar y proteger Al que tiene la plata no al que debe merecer Así sale de pronto sobrevive el menos tonto El mismo que los gasta pero no sabe los montos Todos aprendemos de los triunfos y fracasos Doy escuela que prepare al más fino de los mozos Trozos y píldoras de aliento el abono con mis coros Que lanzan el discurso no como los mentirosos Que dicen que lo sienten pero como el inodoro Que tragan lo que tragan porque creo que es un tesoro Al fin pago la cuenta casi llego a los cuarenta Si lo subo el Hip Hop me representa El Hip Hop me representa y también yo a él Medio el carácter y el saber de que no debo perder Pues es aquello que colorea callejones Suenan las canciones mientras truenan los cañones La balada del rebelde de aquel que no se duerme Entre competi y competi me ha enseñado a quererme Saber que el que cae no es el malo en la historia Aquel que no tuvo miedo por salir a buscar gloria Un pensamiento asesino No confunda al cretino porque él te ha dado el destino Las rimas poéticas se deslizan en la base Te da el buen camino y bendice al que la hace No importa lo que pase el Hip Hop está conmigo Veneno en mi mente y un mejor amigo Todo el que no sabe que se aparte y no estorbe Es una historia larga y el Hip Hop es enorme Dispuesto siempre está en la primera línea Es la insignia de la batalla Día a día su voz no cae y no falla Tiene un golpe letal, yo lo hago profesional Mi nombre suena en todos lados y eso es lo natural Me fusioné en la adolescencia, su presencia me da fuerzas O pusimos resistencia en la calle a la violencia El rap te hace gritar a muchos ponen a llorar Lenguaje universal acompañado de los clásicos No importa si el sonido es básico Cuando es único el químico del público se activa La vida intensifica, su mística se aplica Matemática perfecta, inyecta el anticuerpo Cuando la música se infecta Vive en el cantón y la ciudad En lo bueno y la maldad La voz del que no habla, el que te hace estar conforme Por eso hay muchas cosas, ahora digo Que el Hip Hop es enorme El Hip Hop es enorme, lo se lo tengo claro El Hip Hop es enorme, son ideas, son disparos El poder que se me ha dado, lo disperso cual bacteria El respeto que he ganado, mantiene mi cara seria El Hip Hop es enorme, lo se lo tengo claro El Hip Hop es enorme, son ideas, son disparos El poder que se me ha dado, lo disperso cual bacteria El respeto que he ganado, mantiene mi cara seria When I skip back to what we call hip-hop When I skip back to what we call hip-hop